La piel de gallina, ¡se es fraco! Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este último día. La piel de gallina, ¡la piel de gallina! ¡Vamos por sobros, soñarón! ¡Vamos por sobros, soñarón! ¡En los brazos! ¡In the pan of the midnight holiday! ¡Far away, from the dead! ¡Para que amor! ¡Llanón siempre al corazón! ¡Far году! ¡Vamos por sobros, soñarón! ¡Vamos por sobrad! ¡Vamos por sobros, soñarón! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya que el mazo! ¡Vaya que el mazo! ¡Vaya que el mazo! ¡Vaya que el mazo! Nos damos a su música para la sesión de Messi, nos damos a que vas a hacer mi vindo, que empieza un récord, Touching the Sky. Vamos a tratar el círculo de Touching the Sky, la música va a lo que nos lleva, de 20 años, aquí acaba esta historia de la sala, ¿no? ¡Pero juntos! ¡Adiós! 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 ¡Que gaste la solidaridad! ¡Vamos, servidos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba esas pochas! ¡Dario Gorda! ¡Dario Gorda! ...cantamas que son algo especial. ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!